A falta de pocos días para el comienzo de la apertura 2017 de la Liga MX, los equipos entran en la recta final de preparación para afrontar la temporada, es por eso que empiezan a definir los planteles, y uno de ellos, Tigres UANL, negocia para hacerse de los servicios de un futbolista colombiano. El conjunto dirigido por Ricardo Faretti ha mostrado interés en las últimas horas por Andrés Ibarguen, actualmente en el Atlético Nacional, donde ha tenido un rendimiento alto, lo que ha llevado a que varios equipos del continente se fijen en él. Desde su arribo al Verdolaga en 2016, el delantero nacido en Cali, ha disputado 66 encuentros, 22 de ellos en la pasada temporada donde convirtió seis tantos. Además, al poco tiempo de su llegada, logró la obtención de la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. Tigres, que debutará en el Apertura el sábado, 22 de julio ante Puebla en el Estadio Universitario, no solo se ha fijado en Ibarguen, sino que también en el volante ofensivo de los paisas, Mateus Uribe. Si bien no es fácil el fichaje de Andrés, desde la directiva de los felinos se han puesto en contacto con su agente para conocer su situación contractual con la máquina verde.